Ahora Ronnie Mayan, nuestro compañero, nos cuenta sobre el chocolate anti-anemia. Hola Ronnie, a ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Buenos días. Buenos días, Perla, Nicolás. Así es, mejor dicho, la tarea, la lucha contra la anemia es una tarea incansable. Y es por ello que, diverso a lo que está aconteciendo en nuestro país, ante los niños menores de 3 años que se encuentran con este mal, hay un esfuerzo importante también, y como mencionaban ustedes, estamos aquí nosotros en el área de fabricación de chocolate ante la anemia. Estamos hablando de un esfuerzo de una empresaria farmacéutica que se encarga de poder elaborar estos elementos que ha denominado Forticao, Forticao para fortalecer a todos los niños. De acuerdo a lo señalado, la realidad de nuestro país es que el 43,6% a nivel nacional de niños menores de 3 años padece esta enfermedad que es la anemia. La anemia, para que la gente tenga una idea, es la carencia de hemoglobina en los glóbulos rojos que hace que nuestras células tengan oxígeno y permita la concentración en los estudios y el desarrollo de las personas. Pero vamos a conocer también ahora el chocolate. Así es que si a los menores no les gusta la comida, hay mucho esfuerzo en los padres, tenemos el chocolate y qué mejor que Aquilina Palomino para que nos explique al respecto. ¿Cómo está? Bienvenida a TV Perú Noticias. Gracias TV Perú. Bien, sí, tenemos como usted menciona, chocolates, de manera que los niños no tengan que torturarse para tomar un jarabe o una pastilla, sino de manera agradable y dulce puedan superar este problema de la anemia. Que como usted decía, lo más importante que nosotros buscamos y educamos es que la anemia significa muerte celular. O sea, porque al no tener oxígeno, las células mueren. Y si mueren, ya no funcionan. Por eso es que se afecta la memoria, la concentración, todas las capacidades del organismo. Por lo tanto, eso hace que la persona tenga menor capacidad productiva, menor capacidad de desarrollo, menor capacidad de competitividad. Entonces, eso no puede ser, pues. Todos los peruanos tenemos que buscar estar lo mejor que podamos, ¿no? Así es, todos debemos estar lo mejor que podamos y luchar contra este mal. Ahora, Perla Nicolás, este chocolate está elaborado, por supuesto, con cacao, como es característico de este producto, pero el valor añadido es que tenemos hemoglobina de vaca. Y es lo que vamos a mostrar a continuación, la hemoglobina de vaca, que ya está procesada, es en polvo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la hemoglobina de vaca, que, de acuerdo a como nos cuenta Aquilina, es traída del extranjero y es utilizada en la elaboración de este chocolate. Pero no crean que el chocolate, el producto, tiene sabor a hemoglobina, sino es que con los compuestos hay un sabor agradable, ¿no es cierto, Aquilina? Sí, así es. El cacao, creo que el trabajo que nosotros hemos hecho es justamente encontrar en el cacao un producto que enmascara muy bien el olor sui generis de la hemoglobina y, por lo tanto, pueda tener el efecto terapéutico en el caso de la anemia, ¿no? Entonces, usted se come un chocolate y es riquísimo, es adictivo prácticamente. Ahora, la historia de Aquilina también es algo que resaltar, ¿no? Porque ella nació en la sierra de Guaral, pero, sin embargo, viajó a la región San Martín, en un lugar donde las personas padecían de anemia y es por ello que se motivó a poder crear este chocolate contra la anemia y, además, en ese espacio donde se hace la producción y ya estamos observando los chocolates procesados listos para envasar que usted pueda adquirir en una cadena de farmacia conocida ya en el mercado. Y lo más importante es luchar contra este mal que en la actualidad los niños menores de 3 años se ven afectados. Y el objetivo hacia el 2021, de acuerdo a lo señalado por el Estado, es reducir a 19%, pasar de 43,6% a 19% y los esfuerzos que se hacen son múltiples y el esfuerzo también de Aquilina es importante. Te escucho, Perla. Ronnie, sí, para los papás que estamos interesados, ¿no es cierto?, en darle este chocolate fortificado a nuestros hijos, quisiéramos saber cuál es el precio del mercado y dónde lo podemos encontrar. Muy bien, vamos a preguntarle a Aquilina cuál es el precio, ¿no?, porque los chocolates son pequeñitos para que los niños puedan llevarlo en la lonchera. Sí, yo creo que esa es una buena alternativa. Muchas amigas, familiares hacen que sus niños lleven un chocolatito en su lonchera porque con un chocolatito están cubriendo el 100% del hierro que ese día necesita el niño. Entonces, pero si ya tiene anemia, sí hay que darle o dos o tres, dependiendo del nivel de hemoglobina. Entonces, la lonchera puede ser súper nutritiva con un chocolatito fortificado ahí en la lonchera. Además, endulzar la mañana en este frío Perla, Nicolás, ¿no?, con el chocolate, ya se mantienen un poco calientes también los menores que van al colegio muy temprano. Esta es la información, Perla, y pueden encontrarlo en las farmacias a nivel nacional. Regreso contigo, Perla, a Estudios Central con este producto novedoso. Nos quedaba la duda solamente sobre el precio, ¿no? Sí, sobre el precio para ver si es accesible. Y además, sí, perdón, y además precisar el tema, porque ahora también obviamente nos preocupamos por el tema de la grasa, ¿no?, obviamente las propiedades. Y si esto se trata para precisar sobre 100% cacao también, ¿no? Ajá, tiene 50% cacao y luego está combinado con hemoglobina del vaca, pero también es muy importante resaltar a los padres de la cantidad de grasa, por ejemplo, que tiene este producto. Sí, mira, los componentes de fortificado chocolate están dentro de los parámetros que la OMS ha determinado para que no sea, digamos, nocivo o dañino para el niño, en general para la persona. Entonces, por ejemplo, de azúcar está dentro del nivel de 3% y entonces, por ese lado, digamos, tenemos todo el cuidado nosotros porque sabemos, somos profesionales de la salud y sabemos qué cosas no deben exceder. Entonces, por ese lado, pierdan cuidado, están comiendo un chocolate nutritivo, antianémico, que además no solo tiene hierro, tiene proteínas, tiene calcio, tiene zinc. Y la evidencia científica nos ha demostrado que los niños que toman fortificado, ya sea polvo o chocolate, crecen más por la presencia de la proteína. Nada más, no es que sea un milagro, nada. Es solo la proteína. Así es, solo la proteína y además acompañado de nutrición. Y vamos a mostrarte también los frascos de chocolate. Son chocolates pequeños de 10 gramos, contienen 40 unidades que viene del pote y está 60 soles, Perla y Nicolás. Ya saben, los padres también van a comprar chocolate para sus pequeños y alimentarlos y luchar todos juntos contra la anemia. Bien, bien, Rony. Muchas gracias por la información alternativa. Entonces, para combatir la anemia, de todas maneras, hay que hacerse el despistaje. Es gratuito en cualquier hospital del MinSA, puede llevar a usted a su hijo. Y si le detectan algún grado de anemia, es necesario que consuma hierro todos los días y que siga el procedimiento o que siga la evaluación con su médico pediatra. El chocolate no va a suprimir ni a reemplazar los alimentos que el niño tiene que consumir. Ojo, pero sí es una alternativa para los niños, para que coman rico también, ¿no? Así es. Bueno, en las propiedades. Claro que sí, claro que sí.